Hace tiempo venimos acompañando a los vecinos de Costa Esperanza con todas las cuestiones que tienen como cualquier otro barrio, pero especialmente este, ustedes podrán ver, que pareció un barrio olvidado de la ciudad. Y cada uno hacía reclamos individualmente, pasaron las fechas para organizarse como centro vecinal y nosotros les explicamos que nada impedía que pudieran organizarse como una asociación simple que la prevé el Código Civil y organizar una comisión barrial. Dejaron en claro en esta comisión barrial cuáles eran los límites geográficos, las cuadras que abarca, para qué se conformaron y qué representan. Esto tuvimos un par de reuniones y generó que el día 26 de abril firmaran todo, se conformaran y quedó constituida. Con Graciela Raed como presidenta, que es una vecina del barrio, con Amanda Parrilla como secretaria y con el resto de las vecinas que hoy muchos nos acompañan, siendo parte como vocales de más en la comisión. Para nosotros es importantísimo valorar esto, porque en un barrio como este, que nunca había tenido una comisión de este tipo, representación, pudieran organizarse, en su mayoría mujeres, dentro de la comisión hay un solo hombre, y que generen estas actividades para trabajar por el barrio, para conseguir lo mínimo, que es la infraestructura básica que tengan como los demás vecinos dentro de la ciudad. Y así trabajaron y presentaron un petitorio con 60 firmas, el día 5 de mayo, al municipio, en el cual le dimos forma a ese petitorio, requiriendo que en todas estas cuadras del barrio, trabajaran con la nivelación, con las cunetas, para evitar que se siguieran conformando lugares que son foco de infección. Hay minibasurales, hay cunetas llenas de agua, entonces lo importante es contarle a la sociedad belvillense que la gente del barrio, nuestros vecinos de Costa Esperanza, se han organizado y están trabajando en esto. Y por parte nuestra, seguimos apoyándolos y conseguimos que todos los meses tengan un contenedor, como el que ustedes ven allá atrás en la plazoleta, gratis para la comisión barrial, que lo van a tener 4 días, para que puedan trabajar con todo lo que es juntar los escombros, podes y lo demás, para que no queden tirados en las calles. Es decir, se empiezan a organizar de esta manera para trabajar para una mejor calidad de vida para el barrio. Germán, la consulta, ¿este barrio no está contemplado dentro de ningún centro vecinal? Debería estar contemplado, lo que pasa que tienen muchas cuestiones especiales del barrio y que nunca han sido atendidas como tal, entonces ellos decidieron conformar esto para trabajar en pos de estas cuestiones. Seguramente podrán trabajar con las autoridades porque ahora esta constitución se va a presentar al municipio y si el municipio entiende que pueden constituirse como centro vecinal dentro de los parámetros que están regidos para los centros vecinales, así lo hará, nosotros vamos a seguir asesorándolos, trabajando, acompañando. Sería bueno que también tengan esa representación ante las autoridades, o sea que vamos a seguir trabajando para eso y que si después quedan constituidos como centro vecinal, mucho mejor aún. Gracias.